Música Las rapiditas con? Allen Guevara Idolo de la infancia? Messi El mejor jugador con el que ha jugado? En contra o? En el mismo equipo? Pablo Gavos Ahora si el mejor jugador que ha enfrentado? David Beckham Con el Galaxy Un futbolista que le hubiera gustado jugar Allen? Con Messi Su mejor partido como profesional fue? Una vez que vino el Fulan Que jugamos en el Nacional El mejor equipo en el que ha jugado? En la selección De no ser futbolista que le hubiera gustado? Puede ser Me gustaría Automovilismo Gol o asistencia? Gol Que otro deporte le gusta que no sea el futbol? El tenis Comida favorita? Pasta Música Y cantante favorito? Bueno me gusta el Roots Pero uno de los cantantes favoritos Que no es de eso Luis Miguel Románticas Serie o película favorita? Alguna de las dos Juego de Tronos Perros o gatos? Ninguno Un país que desea conocer? Japón Barcelona o Real Madrid? Barcelona Meso Cristiano Messi Técnico que más lo ha marcado en su carrera? Oscar Ramírez Mejor amigo en el futbol? Kenner Gutiérrez Un objetivo o sueño por cumplir? Me hubiese gustado jugar en el extranjero Después del futbol a que se quiere dedicar? Siempre en el futbol Y por último mejor recuerdo de su carrera? El torneo que ganamos aquí en Cartaginense